El Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, está próximo a concluir el reforzamiento estructural del Puente Patrimonial de Piedra San Rafael, ubicado en el barrio Santa Teresa Bajo, de la parroquia rural Pomazqui, para garantizar su permanencia como testigo de las soluciones de conectividad antiguas. Ya estaba el puente con grietas, aberturas bastante hacia el otro lado, más que a este lado. A Dios gracias, ya vinieron a arreglar y no, ¿para qué? Que dejaron muy bien. Con una inversión que bordea 300 mil dólares, la intervención, que tiene un avance del 90%, mejora la estabilidad del puente y los taludes adyacentes que forman la quebrada. Se prevé concluir con los trabajos hasta finales de junio. La obra beneficia de forma directa a más de 36 mil habitantes y forma parte de la red vial de la parroquia, por lo que recibe gran afluencia de tránsito liviano, pesado y peatonal. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.